¡Ey! Hola, 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 muy buenas a todos chicos, aquí está con un nuevo video más para el canal de esta ocasión Nos encontramos con la video de reacción al capítulo número 22 de Mokurohiro Esa temporada, gente, que buen capítulo en el anterior, una peleita Entre Lai y... Nakda, creo que se llama... Porque se me olvida, loco, entre la Lai y buena, ¿vale? Entre la buenota Y Deku, ya está, parece ser, está, vamos, está Calcinada, le hicieron prácticamente la de Armin 2, pero bueno, vamos allá Capítulo número 22, a ver qué nos depara este capítulo Bueno, voy a ganar Le sacaron información dentro de dos meses, ¿no? Que lo llevase ahí, si no mal recuerdo Así que vamos allá, gente, a ver qué nos depara este capítulo Esa mirada, ya les decía yo en el capítulo anterior, que era de que te voy a reventar el orto Cuando te vea, te voy a cagar a piñas Activo escondite de clan de rechazo Mira, Monty Lady está ahí, ¿eh? Yo creo que no va a haber nadie en la mansión, ya te digo yo Ya te digo yo que no va a haber nadie en la mansión No, no va a haber nadie en la mansión Leinti en la mansión No, no, no La mansión No, no, no va a haber nadie en la mansión No, 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 no ¿Qué es guapa? Ahora le interesa a él, ¿no? Bueno, continuamos Mode nalgotos, mode nalgotos, ya ves, estoy perdido Uy Sigue viva, sigue viva, vale, vale, vale ¿Cómo que se retiró la rata de ésta? Claro Se entiende, ¿no? También Que está empezando a decaer Mira que crean algunos también ¿Qué es guapa? ¿Qué es guapa? ¿Qué es guapa? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Te digo, me gusta mucho este diseño ahora, eh? Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Se puede... ... 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.